¿Cuál es el récord del equipo con más títulos de la Champions League? Ok chicos, vamos con un test de la UEFA Champions League, este es fácil, el Real Madrid, el que tiene más títulos de la Champions 14, fácil. Vamos a ver si hacemos las 10 de 10. 2. ¿En qué año se cambió el nombre de la Copa de Europa a la Champions League? ¡Buah! A, 1988. B, 1992. C, 1996. 1996, muy pronto, voy a decir la B, 1992. Bien, 2 de 2, oíto que esta ya se nos estaba complicando. ¿Qué jugador es el máximo goleador de la historia de la Champions League? Cristiano Ronaldo, fácil, fácil. Mr. Champions League. Cristiano Ronaldo, fácil. Respuesta. Mr. Champions, claro que sí. 3 de 3. ¿Cuál es el equipo con más participaciones en la Champions League? A, Real Madrid. A ver. B, Bayern Múnich. C, Barcelona. Yo creo que el Real Madrid, además fue el primer campeón de esta UEFA Champions League, así que voy a decir el Real Madrid. Perfecto, perfecto. 5. ¿En qué temporada se incorporó la fase de grupos en la Champions League? ¡Ojo! Está claro que de esos tiempos no vi, pero voy a decir la B, 1992, 1993, me parece que por ahí puede ser por lógica. ¡Bien! Vamos, 5 de 5. ¡Ojito! ¡Vamos bien! ¿Qué equipo ganó la primera edición de la Champions League? El Real Madrid, ya lo dije antes. Real Madrid, fácil. B, Benfica. C, Barcelona. Ojalá hubiera sido el Barcelona, pero fue el Real Madrid. El A. Respuesta. A, Real Madrid. Guapísima esta camiseta de Ecuador. Guapísima. Es retro. ¿Quién fue el entrenador que ganó la Champions League con más equipos diferentes? A, José Mourinho. Vamos a ver. A, Carlos Ancelotti. C, Otmar Hitzfeld. Yo creo que Carlos Ancelotti ganó con el Milan, con el Real Madrid. B, Carlos Ancelotti. No sé si se me escapa alguno más, pero creo que con esos dos ganó. 8. ¿Cómo se llama el trofeo que se le entrega al equipo ganador de la Champions League? ¿Cómo se llama el trofeo? La Europa Cup. B, European Champions Club Cup. C, UEFA Champions League Trophy. A ver, por lógica voy a decir la C, trofeo de la UEFA Champions League, traducido al español. B, UEFA Champions League Trophy. Bien, bien, por lógica, chicos, mentalidad. ¿Qué jugador ha ganado más veces la Champions League? Faltan dos. A, Paolo Maldini. B, Clarence Seedorf. C, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, claro que sí. El jugador que más veces ha ganado la Champions League con cinco. Locura total. C, Cristiano Ronaldo. Y vamos, chicos, que si hacemos la última, 10 de 10. ¿Quiénes son los dos equipos que han ganado la Champions League tres veces consecutivas? No, me... A, Real Madrid y Barcelona. ¿Qué pregunta es esta? B, Bayern, Múnich y Manchester United. Creo que el que pregunta es madridista, porque está claro que es el Real Madrid y el Ace Milán. Bueno, es que el Real Madrid es el rey de esta competición. 10 de 10.